de la movilización por la inseguridad ciudadana a realizarse el día viernes 16 a las 9 de la mañana. Esta movilización tiene por nombre Villa El Salvador Unidos por la Paz, cero corrupción, cero delincuencia. Tenemos tres puntos de concentración a los que invitamos a los vecinos y vecinas para que se aproximen y nos acompañen como pueblo de Villa El Salvador para poder exigir las demandas y que puedan haber acciones conjuntas entre las autoridades fundamentalmente y la comunidad. Los puntos de concentración son un punto de concentración en el Óvalo de las Palomas, otro entre Revolución y Avenida del Sol y un tercero en Juan Pablo II y Pastor Sevilla. Invitamos a todos los vecinos y vecinas para que podamos contagiarnos con esta indignación que nos lleva a movilizarnos porque no podemos permitir que estas acciones de inseguridad graves que están aconteciendo en nuestro distrito puedan continuar. Tenemos que decir un basta ya, pero ese basta ya tiene que ser con acciones concretas y con presencia nuestra de la sociedad civil y exigiendo para que las autoridades puedan realmente hacer también sus funciones y conjuntamente podamos enfrentar esta situación actual que vive Villa El Salvador. A las 9 de la mañana nos concentramos en los tres puntos, Óvalo de las Palomas, Avenida del Sol y Revolución y Juan Pablo II y Pastor Sevilla. Gracias por ver el video.